Tú, tú quieres una gotita muy normal Y yo no hice de esa, me equivoqué Animal pa' domesticar No, no, no Solo te vi una vez y me bastó pa' ver Uh, oh, yeah Te quieres convencer Y yo te digo que No, no, no Oh, oh, oh Búscate otra perra No a mí Búscate otra perra pa' ti Oh, oh, oh Búscate otra perra No a mí Búscate otra perra pa' ti Quiero una gotita pa' fumar Que venga por la noche y te tiro té Una que puedas dominar No, no, no Solo te vi una vez y me bastó pa' ver Uh, oh, oh, oh Eh, te quieres convencer Y yo te digo que Y yo te lo digo pa' ti No, no Oh, oh, oh Búscate otra perra No a mí Búscate otra perra pa' ti Nada Te digo que no va a ser nada Tú dices mentira Tú dices mentira Pasa que yo Tú estás jugándote la vida Pasa que yo Oh, oh, oh Nada Te digo que no va a ser nada Tú dices mentira Pasa que yo Tú estás jugándote la vida Pasa que yo Oh, oh, oh Oh, oh Búscate otra perra No a mí Buscate otra perra pa' ti Oh, oh, oh Búscate otra perra No a mí Búscate otra perra pa' ti Oh, oh, oh Búscate otra perra No a mí Busca tu otra perra pa' ti Busca tu otra perra No a mí Busca tu otra perra pa' ti Busca tu otra perra